Eeeeh, suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos oscures, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con una bruta noticia El Barça firmará posiblemente el nuevo contrato con Nike ante la asamblea que se va a hacer, como sabemos, el día 19 de este mes de octubre Este nuevo contrato con Nike servirá para que nuestro Barça esté por fin en la puñetera nueva regla del Fair Play 1-1 ¡Vamos a por ello! Pues bien, Barça y Nike un contrato de 140 millones por temporada Barcelona y Nike cerrarán en los próximos días el nuevo acuerdo de patrocinio para que la marca estadounidense siga vistiendo al Barcelona durante los próximos 10 años como mínimo La idea es que el acuerdo definitivo se produzca a lo largo de este mes de octubre Este es el plazo que se han marcado las dos partes para cerrar toda la negociación Las líneas generales del acuerdo ya están pactadas y ahora solamente faltan algunos detalles y ver cómo se reparten las cantidades que percibirá el club blaugrana Nike pagará 140 millones de euros por temporada al FC Barcelona En ese periodo de tiempo esta es la valoración que se han hecho del patrocinio Pero queda por ver cuánto dinero se adelanta en el signing de bonus y cuánto se deja para ir pagando cada temporada El club podría recibir de manera inmediata 150 millones de euros por esa prima, por la firma y recibir cada temporada entonces 125 millones de euros Este es el punto, entre otros, que están acabando de definir ambas partes Pues bien, para el FC Barcelona es muy importante el signing de bonus Por una parte porque esta semana el club, como sabemos anunció el cierre del ejercicio de la temporada 2023-2024 con unas pérdidas de 91 millones de euros por los impagos producidos por la venta de una parte de Barça Visión El club necesita de manera urgente ese dinero para aumentar sus ingresos y que estas pérdidas no lastren al club Facilidades para fichar Además, con el nuevo contrato de Nike el club regresaría a la famosa regla del Fair Play Financiero 1-1 Uno de los objetivos prioritarios que se ha marcado a la directiva de Jan Laporta para el próximo mercado En este momento hay varios jugadores que no están inscritos para la segunda parte de la competición Estar en la regla 1-1 permitirá efectuar estas inscripciones con mayor facilidad y sobre todo acudir con plenas garantías para el próximo mercado invernal y veraniego El anuncio del acuerdo Una de las cosas que queda por ver es cuando se anunciará este contrato con Nike Si está cerrado, podría hacerse antes de la asamblea de compromisarios que se ha fijado, como sabemos, para el próximo día 19 de octubre y que no será fácil para el presidente Jan Laporta porque hay que aprobar esas cuentas con pérdidas Aunque en el ordinario el club tuviera unos beneficios de unos 12 millones de euros Ir con el nuevo contrato lo facilitaría prácticamente todo El Barcelona y Nike llevan un año negociando la ampliación del contrato por la vestimenta del club A lo largo de este periodo se han producido muchas tensiones en la negociación El club pensó en la opción de fichar por Puma que estaba dispuesto a hacer una muy buena oferta para vestir al Barça Incluso Jan Laporta puso sobre la mesa la opción de crear su propia marca de ropa deportiva aunque rápidamente se vio que esta opción era prácticamente inviable A lo largo de la negociación Jan Laporta también quiso resolver el contrato ante ciertos incumplimientos que según el club había realizado la multinacional estadounidense Sin embargo y a pesar de todas estas acciones al final las dos partes llegaron a un entendimiento que está a punto de cristalizar el nuevo contrato que será el mejor contrato jamás firmado antes en la historia del fútbol y del deporte Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El nuevo fichaje de Barça Chesney ya entrena con sus compañeros y su estado de forma es brutal Vamos a por ello Pues bien, Chesney ya se entrena con el grupo en una sesión con Gabi El Barça prepara el duelo contra el Alavés con la gran novedad del Meta Polaco Chesney ya se entrena con el grupo El Meta Polaco está participando en su primera sesión con el equipo tras ejercitarse ayer por la mañana en solitario en la Ciudad Esportiva El de hoy es el primer entrenamiento del Barça para preparar el encuentro de este domingo ante el Alavés tras los dos días de descanso que Flick dio a la plantilla Chesney podrá empezar a familiarizarse con los que serán sus compañeros hasta final de temporada El club anunció el miércoles su fichaje y el jugador destacó que no podía decirle que no al Barça a pesar de haberse retirado hacía solo tres meses El polaco tendrá ahora la posibilidad de recuperar la forma coincidiendo con el parón de selecciones dos semanas para ver cómo responde y si está listo para ser titular ya ante Sevilla el 20 de octubre contra el Bayern el 23 de octubre y contra el Madrid el 26 de octubre El Meta se mostró prudente en este sentido hace unos días y reconoció que necesitará tiempo La prudencia del polaco No tengo ninguna garantía de que seré el número uno en la portería No soy el número uno hoy y tampoco seré el número uno la próxima semana porque todavía necesito algo de tiempo señaló El Barça me pidió que les ayudara y lo haré pero el entrenador decidirá si mi experiencia será dentro o fuera del campo También podría ser que perdiera en el duelo por la titularidad en la portería Diré más, si pierdo Iñaki Peña juega de forma brillante ni siquiera estaré triste El encuentro ante el Alavés de este domingo parece demasiado cercano como para que Chesney entre en la convocatoria aunque habrá que escuchar mañana sábado la versión de Flick que comparecerá ante los medios Sí, se espera que esté Frenkie de Jong que jugó sus primeros minutos ante el John Boy cinco meses después El neerlandés aún no está para jugar 90 minutos pero Flick recupera un futbolista que puede jugar tanto de medio centro como de interior No se espera que vuelvan todavía para este partido ni Dani Olmo, ni Gabi, ni Fermín Los tres están en la recta final de su recuperación y deberían estar a punto para después del parón Flick recupera a sí mismo a Eric García que se perdió el partido de Champions por sanción Ya sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Brutal noticia Farrán Torres tiene un pie y medio en un club europeo Se trata de nada más y nada menos que la Juventus de Turín Una fuente italiana muy importante acaba de asegurar que la vecchia señora está a punto de llegar a un acuerdo con el Barça y también con Farrán para que el delantero valenciano juegue cedido en la Juve hasta final de temporada con opción de compra incluida La misma fuente afirma que Farrán esta vez no ve con malos ojos jugar en la Juve ya que con la vuelta de Dani Olmo tendrá menos minutos El Barça de Hans y Flick Os digo una cosa Si se confirma finalmente la marcha de Ferran haré una fiesta Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!